Hemos llegado a Michael's, una tienda que me encanta. Así que vamos a ver todo lo que vamos a encontrar aquí dentro. Aquí empezamos con un cel de $9.99. Están muy lindos estos. Aquí no, ah, $109.99 de letritas. Me gusta también este bolso. Está muy bonito. A ver qué más hay por aquí. Tiene 40% de oro. Aquí siempre hay muchísimos descuentos. Para decorar. Están súper lindos. Están como de moda este tema de las letras de colores. Hay en todos los colores. Ahí empezamos allí. Rosa, rojo, amarillo, verde, azul, moradito. Qué chulo se ve. Entonces de este lado está todo lo dorado. Miren esto para colgar como una pizarra. A ver si tiene el precio. No encuentro el precio. Pero aquí hay todo para decorar un espacio de trabajo. Miren esa pizarra que lindo está. Ok. De este lado tenemos estos munditos. Están súper cute. Y todo esto es como para decorar el espacio de trabajo. Aquí tenemos el área de las flores. Esto está muy bonito. Para poner ahí unos maseteritos y organizar el espacio de trabajo. Y esa canastita también está muy linda. ¡Guau! Miren eso. ¡Qué bello! Me llamó la atención desde afuera del pasillo. Esto es hoam. Miren. Esto es corta en hoam. Y está hermosa. ¿Será que intentamos hacer una flor como esta? Miren qué bella está. Mira qué linda eso hoam. Está muy linda. ¡Ay! Esto está precioso. A $19.99. Mira qué lindo. Un más. Hay muchas bellezas en este estilo. Así como clásico. Miren esta casita de té. O sea, el estilo está muy, muy, muy bonito. Estamos en modo corazones. Rosa y rojo está presente por acá. Hay un montón de cosas. Y de este lado más plantitas para decorar. Para las personas que les gustan hacer maquetas. Para las personas que les gustan hacer maquetas. Y son. Tienen esa pasión de crear casas. Y que tenga todo. Miren. Hasta el retrete se consigue aquí. Hasta la lavadora y secadora. Miren estas figuritas. Te están costando $9.99. Y hay de todo. Miren una mesa. Un gavetero. Ay, miren esto. Un mini craft room. Oye, eso está buenísimo para llevármelo para la Barbie. Eso está en $7.99. Y hay decoraciones si quieren montar un bosque, una piscina, bongos. Sí, hay muchísimas cosas. Está muy cool, de verdad. Y miren, de este lado tenemos plásticos. Todos para organizar. Dice kits storage. Pero realmente nosotros los grafters lo usamos para cualquier cosa. Sobre todo estas cositas de acá. Que ahí podemos poner, que si pinceles o cualquier cosita que necesitemos. Y vamos a llevarle. Aquí tenemos papel de construcción. Papel para dibujar. Todo esto es como un área más para niños. Esto es para dibujar en las ventanas. Para hacer crochet. A mí que me gustaría aprender. A ver, creo que esto sería una buena forma de iniciar con un set de niños. Ahí hay dos opciones. Para globos. Para pintar animalitos. Aquí tenemos toda el área de crayola. Que siempre tienen un buen espacio en las góndolas. A mí me gusta comprarle este a Mateo. Que son los que se lavan. Se quitan bien fácil. Eso que dicen washable. Yo siempre le compro de eso. Porque es súper fácil de quitar de la pared. De la ropa. Es mucho más sencillo de limpiar. Ok. Miren aquí. Esto está súper de moda. Esto es set. Para crear tus propios brazaletes. Esta ya viene solamente con las letras que tú quieres usar. Esto dice Dreamer Wish. Shine on Be Happy. Miren aquí tienen también. Estos son creo que pines. Algunos pins. Estos son unos set. Estos sí no tienen letras. Pero están bastante cool. Y de este lado pues sí tenemos ya todo completo para que podamos hacer estos brazaletes de la amistad. Miren aquí los ejemplos de lo que se puede hacer con ellos. Y aquí están todas las opciones. Vamos a ver las letras. Ok. Este tiene números. Están en 6.99. Y este tiene letras un poco más grandes. En 6.99 también. Vamos a ver. Ah mira. Aquí tenemos un set de muchísimos más. Pero está en 19.99. Y estos son los hilos para poder hacerlos. Es como un hilo elástico. ¿Qué dicen? Intentamos hacer unos brazaletes de la amistad. Te leo en los comentarios. Aquí hay muchos juguetes súper divertidos. Esto es más para los que nos gusta el dibujo como tal. Y de este lado miren a quienes tenemos. A la gente de Speedball. Que esto es para hacer serigrafía en casa. Hay un montón de cosas. Aquí tenemos los marcos. Aquí están los kits para iniciar. Hay de todo. Eso es para hacer estampado. Miren. Están costando 14.99. Y estos son los manguitos para agarrarlo. Wow. Están súper súper cool. Aquí tenemos agendas. Aquí tenemos tintas. Marcadores. Felpas. De este lado. Los maravillosos Prismacolor. Que están en 22.99. Aquí vamos a ver. Seguro los Postcats están encerrados. Sí. Correcto. Mírenlo ahí. Los Postcats están encerrados. Aquí hay los Tombow. Que también son súper buena marca. Están en 26.99. Y seguimos. Señores. Y es que de verdad. Michaels es un mundo donde encontramos para todos los gustos. Aquí hay craft para todos. Desde niños hasta adultos. ¿Qué tipo de manualidad te gusta hacer? Te leo en los comentarios. Miren. Estos son los moldes de resina. Llegamos al pasillo de la resina. Este es el adaptador. Para hacer los lapiceros. Aquí tenemos el kit de preparación. Este es el Spinning Pro. Y pues aquí tenemos resinas. Tenemos moldes. De este lado tenemos brochas. Más brochas. Por acá. Qué lindos. Entonces aquí está Modposh y Takiglu. A 10.99. El Taki está 2.99. Hemos caminado por los pasillos donde está como todo lo básico. Ahora vamos a buscar las cositas de las manualidades que nos encantan hacer en este canal. Que son de todas las marcas como Cricut, Caesar y demás. Vamos a ver a quienes encontramos aquí y qué vemos para llevar. Oh miren. Encontré aquí las camisetas. Estas son las Gildan. Están en 2.99. Que son estas de acá. Son bien fáciles de personalizar. Sobre todo con vinil. Hay muchísimos colores por acá. Y de este lado también. Pero de este lado estamos hablando de Bellacambas. Están a 50% el segundo par. Entonces salen 9.99. Uno. Y los de Gildan están saliendo en 2.99. Qué lindo ese color de las cajas plásticas. Yo siempre quiero llevarme de esta. Pero es que son muy grandes. Ocupa mucho espacio en la maleta. Ah miren. Yo compré de estas cajitas. Allá en Dominicana. Y mira aquí venden este set. Y también tiene el espacio para que tú lo guardes a sí mismo. Yo compré un set de 3. Esto es más para fiestas. Todo de fiestas. Y aquí todo lo que se necesite para hacer una fiesta en casa. Vamos a ver qué encontramos aquí en los libros. A veces uno encuentra tesoros por aquí. Aquí hay un libro de fashion para dibujar. Está este de dibujar con huellas. Hay uno de stickers por aquí atrás. A ver. Oh. Para crear stickers. Para que los niños empiecen a quedar. Está muy chulo. Esto es que yo dije que encontramos tesoros. Mira este. Un libro de recetas. Listo. Qué bonito. Ponerlo para acá. Wonder Doodles. Qué lindo. Me encantan los dibujos. Mira uno de Star Wars. Bueno y así aparecen muchos más. ¿Qué tipo de libros te llaman la atención sobre el mundo de las manualidades? Kawaii and Garmin. Esto es un libro de crochet. Y hay más libros de crochet. Y de este lado un montón de libros. Miren este por ejemplo. De recetas de cocina. De inspirado en las princesas. Miren aquí. Y miren lo que encontramos acá. Estos son tumblers de 40 onzas. Yo los vi hace como no sé unas cuantas horas. Que estaban en 9.99. Pero aquí dicen que están realmente en 19.99. Estos son vamos a decir una copia de los Stanley. Pero podría funcionar. La versión china. Dice mi esposo. Dice mi esposo que la versión china. Pero no sé. Digan ustedes. Porque yo no sé de dónde es. Aquí dice que se hizo en... En chino. Ok. ¿Qué color tú quieres? Ah, y más. Para allá. Ah, pues vamos a ver cuáles otras opciones hay. ¿Dónde están? Ok. Aquí tenemos. Ah, pero esos no son los de 40. Estos son los normales. Estos son los que sí están a 9.99. Parece que lo trajeron para acá y aquellos lo sacaron. Pero mira. Sí, no. Son 9.99. No, yo me quiero llevar de esto. De esto te cojo el negro. Para ti. O tú no quieres morado ni quieres blanco. Entonces voy a coger un negro para ti. Y yo voy a coger un blanco para mí. Y luego lo personalizamos. Sí, porque los Stanley cuestan como el doble. Cuestan entre 40 y 50 dólares cada uno. Eso están en ventas. A ver, ¿qué más? Ok, aquí hay juguetitos para los niños. Ah, miren algunas cositas hechas en crochet. Este es el crochet. Que es lo que yo digo, que siempre me ha llamado la atención. Pero de verdad que todavía no me he sentado a aprender este arte. Habíamos hablado de que queríamos buscar las cositas de Cricut. Vamos a ver, llegamos al pasillo. Aquí. Vamos a pasar por acá. Ok, estamos entre Glow Porch. Miren aquí la aura. Esta maravillosa preciosura. Está por acá. Aquí están los materiales que vamos a ver. Dice esto, es iron on. Ok, aquí hay un acrílico de aura. ¿Cuánto está costando? No tiene el precio. No hay un lector de precio. Pero se llevaron toda la madera. O sea, esto está vacío por aquí. Hay un lector allí. Vamos a averiguar cuánto cuesta un pedazo de acrílico. No lo lee. Dice que no fue un... Glow Porch no quiere que sepamos el precio de sus acrílicos. Pero realmente los productos de Glow Porch suelen ser un poco costosos. Entonces aquí tenemos las Cricut. Aquí tenemos Cardstock. Ustedes se han llevado... Ok, todo esto se lo llevaron. Dejaron el blanco. Aquí tenemos materiales, herramientas, tapetes. Todo este pasillo lleno de productos Cricut. Aquí tenemos las Easy Press. Absolutamente todo el mundo está aquí. No sé quiénes son estos. Make Market. Primera vez que los veo. Parecen ser también vinilos. Pero de verdad que jamás lo había visto. Dice vinilo permanente. Y mira, ese está muy lindo. Ese holográfico. Ustedes habían visto ya esta marca. Porque de verdad que primera vez que la veo. Aquí tenemos Oracle. Súper famosos. Vamos a ver quiénes más están por aquí. Oh, miren quiénes están aquí. La gente de Silhouette. Aquí tenemos la Cameo. Esta me parece que es la 4. Tenemos materiales de Silhouette. Cricut tiene un pasillo completo. Que es todo este pasillo. Y Silhouette solo tiene esta esquina por acá. Y ustedes ya vieron el espacio que tiene Glowforge. También es súper pequeñito. ¿Hay alguna otra marca? Vamos a ver en el área de sublimación que hay. Mira, esa mesa es muy rico. Ay, qué bella es esa mesa. ¿Ustedes conocen esta marca? Tidy Ordonez. Dice que cuesta 129.99. Y de verdad que están muy chulas. Quisiera una de esas algún día. Aquí hay más mesas. Aquí están mis amigos de Cesar. Están todo este espacio para ellos. Y también, qué alegría ver a la Juliet por aquí. Miren, qué bella. Entonces, aquí está el DTV. Un material súper famoso y súper fácil de utilizar. Y los tapetes. Que aquí está el rojo. Que eso dice light tag. O sea, que es sencillo. Y tienen el grueso. Yo solamente tengo este. En versión pequeña y en versión grande. Y también hay tamaño para la Romeo. O sea, que es súper cool. Ok, esto me parece que Make Market. Que esa fue la marca de los vinilos que vimos de aquel lado. También tienen piezas para sublimar. Todo esto es de sublimación. Aquí veo una top bag. Gorras. Oigan, yo entré a un Fire and Below. Que quedaba como al lado del Michaels. Y miren, encontré este set de Hello Kitty. Para hacer las pulseritas de Best Friend. Y definitivamente me voy a llevar esta. Porque sale más barato. O sea, en Michaels yo solamente compré los vasos. ¿Verdad? Miren aquí los vasos. Y les voy a enseñar. Porque cuando yo entré. Lo primero que vi fueron unos vasos también. Pero déjenme enseñarle que me siento tranquila. Porque fue una buena compra. Porque aquí están los vasos. ¿Verdad? Están en 5. Pero estos son plásticos. O sea, estos no aguantan el frío. Entonces, vamos a hacer alguno por ahí abierto. Miren, miren. Miren cómo se ve la calidad. Están en plástico. O sea, que si andan buscando una opción económica. Que no le interesa realmente guardar el frío. Bueno, pues aquí tienen una opción. Pero definitivamente los de Michaels pues valen la pena. Porque son si de Staling Steel. O sea, son de... Son metálicos. Aguantan el frío. Pero lo que sí me voy a llevar de aquí. Es los cositos de hacer. Las pulseritas de Best Friend. Además, son de mi amiga Hello Kitty. Así que definitivamente esta se va para casa. Hay muchas cositas de Hello Kitty. Miren, un set de bolos. Aquí tenemos para pintarla. Ay, si Mateo es esto. Le ha cogido con Spidey ahora. Un mystery Spidey. Pero Hello, qué misterio. Se ve todo por ahí. Entonces, por aquí hay más. Una paleta. Aquí está Kitty y sus amigos. Ah, mira Basmaru. Están todos muy cool. Bueno, yo solamente voy a tomar este de acá.